Y ahora las canciones tontas de Larry. Este es el momento en que Larry... ¡Alto, alto! ¡Ni lo piensen! Como si no hubiera sido un desastre lo de Omelette. Eh, ¿Philippe? ¿Jean-Claude? ¡Wii! ¡Wii! Es el momento para el canto lírico con Larry. El momento del show en que Larry sale a escena y ejecuta un canto lírico. ¡Wii! Grandioso llevaba con gran porte un gran sombrero, fino sombrero. Grandioso parecía de la corte, ponga atención a la canción. Lucía como un gran rey del norte, como el gran rey, ponga atención. Soy tan guapo, no puedo evitar mi sombrero, todos envidiarán. Sombrero, sí, sombrero, asá, sombrero, así, sombrero, asá. Dime, señor bigote, que soy fino de verdad. Un tesoro guardaba con orgullo. Tú y yo, escuche usted, voy a contar una caja con chocolates suyos. Por suerte hay gran variedad. Pensó, soy más feliz que otro en el mundo. Deleites hay que probar. En esto el canto tengo más que dulce, me sale para respirar. Tanta suerte no puedo evitar. Tú tan alto nunca podrás llegar. Chocolates que variedad, chocolates que variedad. Oye, señor meses, sos suertudo en verdad. Pasaba el tiempo y el sol quemaba sus tesoros. Debía cuidar. Pensó, ¿qué debo hacer si el sol no para? De calentar y calentar. Tal vez con menos sol no sudara, hacía calor. Mucho calor. Temió, sus chocolates no aguantaran todo ese sol. Mi sombrero no me quiero quitar. Con tanto calor se puede aplastar. Pero el calor derretirá mis chocolates derretirá. Que venga el coleón, mi elegancia acabará. Al fin arrisgó su elegancia y se quitó. El sombrero. Y lo puso encima de los chocolates. Y del calor lo protegió. Oh no, oh no, oh no. Podría quedarse. Si es tan gentil. Si es tan gentil. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Mi sombrero temo puedo aplastarse. Y para mí sería el fin. Mi sombrero todito lo aplastó. Chocolates ya ni uno quedó. Mi corazón, mi corazón, mi corazón me destrozó. Que me diga alguien porque todo terminó. Su sombrero todito lo aplastó. Chocolates ya ni uno quedó. Su corazón, su corazón, su corazón me destrozó. Señor. ¿Cuál es su nombre? No me han dado ningún nombre. Ando de aquí para allá desde el primer show. Y nunca me han puesto nombre. Porque todo terminó.